Aquí muy cerquita, en Los Ángeles de San Rafael, también podemos practicar el cable esquí. ¿Sabes en qué consiste el cable esquí? Tú que eres muy de deportes acuáticos, bueno pues Gonzalo ya es un experto, diría yo, lo sabe perfectamente y además yo creo que nos va a hacer una demostración. Gonzalo, te veo preparado. Cientos de madrileños se acercan aquí a Los Ángeles de San Rafael cada día a practicar sus deportes favoritos, en este caso por ejemplo el cable esquí que tenemos aquí detrás. Cuéntanos, aparte de esta actividad, ¿qué más podemos encontrar aquí? Bueno, la verdad es que es un pantano con mucha actividad náutica, motos de agua, flyboard, cano, aspa del sur, en fin, mogollón de cosas y bueno, el fuerte es el cable esquí que tenemos aquí montado y se puede realizar, bueno, se empieza con tabla de rodillas pero rápidamente se pasa al esquí o al wake, eso depende de lo que le guste a cada uno. O sea, hay diferentes dificultades, yo por ejemplo que no he practicado nunca este deporte, podría iniciarme y también vemos aquí gente profesional, es para todos los niveles. Sí, es a partir de 10 años, quien quiera y tenga ganas se ven aquí, nosotros estamos como profesores, siguen las instrucciones y rápidamente la progresión más rápido, vamos. Luego también aparte de practicar deportes acuáticos, tenemos una terraza maravillosa donde podemos venir tranquilamente a tomar algo, una cervecita e incluso a comer. Sí, claro, es uno de los fuertes también de aquí de la instalación, dos restaurantes, una pizzería italiana y después el restaurante Nassau, terraza, cena chill out, los sábados tenemos DJs, hacemos fiestas y demás, así que un ambiente muy entretenido. Y todo esto, como hemos dicho, a 50 minutos a Madrid. Sí, 50 minutos, estamos súper cerca, estamos a una hora menos. Pues yo no me voy a ir aquí sin probarlo, a ver qué tal sale, esto es como lo que dicen en el chiste, lo que pides y lo que te llega a casa. Vamos a ver qué tal sale esto. Mira, vamos a hablar con tu compañero. Muy buenas. Muy buenas. Tú estás encargado aquí de manejar todos los cables, ¿verdad? Sí, de la maquinaria, las palancas y demás, sí. Pues mira, te voy a dejar a ti ahora documentalista, te coges el micrófono, yo me voy a quitar el retorno y coméntalo, coméntalo. Venga, perfecto, pues aquí está vuestro colega, Guachi, y están todos los chavales. Vamos allá, a ver qué tal está. Vamos a ver. Muy bien. Veo que este, por lo menos, no es principiante. Claro que no, miráis, se está preparando. No sé si no se oye Gonzalo, pero bueno, yo creo que está ya ahí metido en faena. Le tiemblan un poco las piernecillas, yo creo, ¿eh? Un poquito de miedo. Yo creo que... ¿Va a aguantar o no? Está muy contento, muy feliz, pero yo creo que... ¿Cuánto va a durar? La galleta está garantizada. La galleta sabemos que es seguro, pero ¿cuánto aguantará? ¿Un segundo, dos o más? Bueno, señor. Que a lo mejor no sorprende. Oye, a lo mejor. Fuerza, a lo mejor. A ver, a ver. Tres, dos, uno, fuerza ahí. ¡Uh! ¡Bien! ¡Oye! ¡Buena, buena! ¡Oye, mira! ¡Bueno, bueno, bueno! Un aplauso para nuestro compañero Gonzalo. Pero escucha, lo ha tenido que practicar antes, ¿no? A ver, esa rampita... No, la rampita no va. Bueno, bueno. Que no es fácil, ¿eh? Le hemos subestimado. Oye, yo te quiero ver a ti ahí. A ti se te dan bien, ¿no? Bueno, pero en este caso, esto que está haciendo el cable esquí, yo no me fío mucho. Regulín. Oye, que no se cae. Cuando lleva ya. Aguanta, aguanta. ¡Madre mía! Oye, nuestra enhorabuena, ¿eh? Estilazo de Gonzalo. Desde aquí. Lo que es un estimado. Nos ha sorprendido.